Música Me trasladaba en lo que es microbos y bueno, si es un poco más inseguro aquí es la comodidad, la seguridad el tiempo que se reduce y aproximadamente me ahorro unos, una media hora 40 minutos Música Música Pues el cablebus nos da esa seguridad y también están muy limpios y aquí en Iztapalapa los microbuses a cada rato frecuentemente son los asaltos mucha inseguridad Música Música Antes se decía que Iztapalapa de la ciudad porque todo lo que no se quería en la ciudad lo mandaban a Iztapalapa ahora no ahora Iztapalapa está cambiando totalmente Música 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 Música